¿Y Andrade también? No, pero mira... ¿Camila? Eh... sin comentarios. Oye, pero aquí se identifica y tú nunca hayas andado con el chaleco lana ni con las canas. No, sí también andado con el chaleco cani y las canas. Deja salir del... ¿Por qué dijiste sin comentarios? No, no, no voy a abrir esta polémica. ¡No voy! ¡A ver qué! ¡A ver qué, en vivo! ¡A ver qué, en vivo! Viste que tengo incontinencia verbal. ¿Tú conoces a Camila por algo? No, Camila, no, no la conozco, pero sí tenía entendido también. Estuvo un coqueteito por ahí... ¿Con quién? ¡No, ya no me lo llevan a Jorge Valdivia! ¡Se metió con el marro! Perdón, que feo él se metió, pero estuvo con Jorge. Me dio tos, me dio tos, me dio exclusiva. Para pasar, no contesté. Jefe, me llegué a atorar, como que me rapiqué con el café. ¡Esto no fue un pase, ¿no? Y yo te lo estaba diciendo por otra cosa. ¡Otra cosa! Eso es lo bueno, que se conozcan y todavía no se entiendan los códigos, porque esta estaba hablando de otra cosa y la Dani cayó solita. No, si la haces y conozco, ¿no se me trata de sacar el desanguido? Dani. ¿Qué tenemos que enterarnos? Ya, miren, les voy a contar porque ya para qué no estamos con tanta vuelta. No, primero, en ese tiempo no estaba conmigo. ¿Qué tiempo? Lo tengo que dejar claro. El tiempo que pasó, lo que te voy a contar. Pero fecha, mamela. No, no sé fecha, porque yo tengo pocas restricciones. Oye, un mes en la vida de la Daniela es como un año en nosotros. O sea, le pasan demasiadas cosas. Pero fue después del término... No, yo tengo entendido que, por lo menos no estaba conmigo, Jorge, en ese tiempo, pero tengo entendido que le regalaste un vape. Que hubo ahí, que hubo ahí una onda, onda. Un vape. No sé si se nos da un vape, es el que nos regaló un vape. Esa es mi pregunta. Como cuando vayas, cuando tú salías a tomarte un trago, ahora un vape, ya no compras ahí los puches, ahora compras ahí un vape. Eso es romántico, en la clase alta regaló un vape. No, no tengo idea de ser romántico. Te amo, toma un vape. No, te traje un vape. ¿Por qué en el pueblo no cancha eso? Hay que mentirlo, eso es el pueblo. ¿O qué? No. No, pero ¿cómo que se hizo? ¿Qué hizo el caballero? Eso es lo que contó ella un amigo mío. Y ya atrás con la Camila tenemos muchos amigos en juego. A ver, espérate, la Camila contó que Jorge se había hecho el lindo y le había regalado un vape. El lindo con ella y le había regalado un vape y habían estado comiendo y que era muy agradable y lindo y simpático. Ahora no estaba conmigo, me da lo mismo. Pero eso fue hace cuánto tiempo, más o menos, para saber si Camila estaba pololeando con Gerardo o Gastón, Gustavo. Ah, pero sí, ¿qué importa eso si estaba con Camisqui, pololeando con Gerardo? La Camila lleva como dos años. Pobre Gerardo, ya no. La Camila lleva como dos años con Gerardo. Esto fue como cuando algo entre, cuando conoció como a Connie Capelli y Maitor Cine en esa época. Cuando estaba como cinco, no, no sé. Como verano 2023. No sé fecha, pero sé que pasó algo ahí. ¿Ella? ¿Por qué? ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? ¿Es serio o algo como a la pasadita? Otro pelito más a la sopa. No sé, no tengo idea. ¿Qué? Ya. A la Camila seguían los futbolistas. Yo me acuerdo que una de ellas contó que Alexis Sánchez se la joteaba, pero la Camila le dijo que no porque Alexis andaba en... ¡Ay, por favor! ¿Tú sabes quién le dijo que no y le dijo que sea a Camila? No, yo acá, ¿no crees? ¿De verdad? ¿Me estoy hablando? No, pero... Yo a Camila no... ¡No, no, no! Yo a Camila no... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Yo a Camila no voy a poner como Sergio Maraboni porque de esa época la Camila trabajaba en intrusos y a nosotros nos mostró los mensajes. ¡Mansi! Fue en la época que Alexis Sánchez le manda... Me acuerdo clarísimo porque nos mostró, le manda una foto como... Estoy acá en el castillo de Disney y después a la semana en el mismo castillo publicó foto Maite Rodríguez con Alexis Sánchez. Que era en esa época donde Alexis le mandaba mensaje a la Camila. Ya, pero gracias a Camila fue irrespetuosa de las relaciones de otros. No, 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 sí. Bueno, pero la gente cambia, pues. Oyeron papá, pero Camila... Sí, pero es raro que le digan, no, Alexis, sí a Kaminsky. ¿Por qué lo encuentran feo a Kaminsky? No, pero Alexis... Alexis, estupendo, soltero, sin hijos, sin matrimonio, sin no sé qué. Sí, pero no tenía un compromiso serio. O sea, estaba pololeando nomás, pero no estaba casado. Sí. ¿Y Kaminsky? Estaba casado. Estaba casado. No, posible, no. Lo que se ve no se pregunta. Bueno, la belleza es un fetil. En la teleserie le contábamos que el viernes estuvo Carla disfrutando un día que era particularmente difícil y complejo, pero de alguna manera le daba la razón a ella, Sergio, de decir, ¿sabéis qué? Se intentó dejar como que yo era una celópata, pero el tiempo siempre da la razón. O sea, la gente habló con ella y a todos les dijo lo mismo. Finalmente yo tenía razón. Pero igual, lo que pasa es que particularmente yo hablaba de dos versiones, pero toda la gente, o por no decir la mayoría, siempre le creyó más a Carla que a Francisco. Lo que pasa es que uno trataba de hacer lo más objetivo posible, tomando en consideración de enmarcarme de los dos y no creía que a mí que fui yo, pero finalmente tenía que hacerlo. Pero qué rico decir tenía razón. O yo decía la verdad. Cuando te tratan de mentirosa sobre todo, es súper rico decir tenía razón. Era la verdad. Dani, tú dijiste hace un rato, me siento identificada y pareciera como que fuera la tónica, te digo con mucho respeto, porque curiosamente Jorge escondió mucho tiempo a Maite y la foto que tratábamos de sacar, así como la foto de Cecilia, escondida atrás de un avión o atrás de un camión. Nunca se pudieron ver y finalmente ya, ok, sale la luz. Cuando sale la luz, se tiene ese salido de ya, es que menos mal, ya chao, ahora sí que chao. No, no, yo te estoy diciendo que yo encontré, ponte tú, si tú me decís que te digo uno de los momentos que yo dije sí tenía la razón, cuando pasó lo que pasó con Carabineros. Eso es un momento que me trataron de mentirosa, que me quisieron demandar, que tuve que ir a tribunales de justicia, no sé qué, y después salió el testimonio del carabinero y resulta que yo sí tenía razón y sí había dicho la verdad. Si tú me decías en un momento así, ahora, que él haga público, no, le deseo lo mejor, de verdad, yo ya llevo un año y medio separada, no me interesa y creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Gracias.